M.M.C. Producciones presenta M.M.M.C. Producciones presenta Me ha dolido, me ha dolido Tu cruel engaño como nunca lo he sentido Me ha dolido, me ha dolido ¿Cómo quieres que regrese yo contigo? ¿Quieres de una vez con mi vida acabar? Aléjate de mi vida y no vuelvas más ¡Pero tenemos a organización Génesis! Un aplauso bien fuerte a estos guapísimos Van a decir que yo siempre digo lo mismo Pero es que día con día cambian los grupos Y me van gustando más Veanlos guapísimos Y ahora los vamos a conocer Ellos son Génesis ¿Y tú cómo te llamas? Eliseo Fred, baterista ¡Eliseo! ¿Y tú? Yo soy Freddy Santos y soy uno de los cantantes ¿Y de dónde eres? Del puerto de Acapulco Un tamarindo, me muevo en la pancita, chico Ahí está la pancita ¡Ay! ¡Tiene! ¡Miren! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Me mueve la pancita, chico! ¡Ay, qué bien, eh! ¡Felicidades! ¿No nos trajiste tamarindo? No, pero para la próxima les prometo que sí Por favor, eh, por favor No, claro que sí, claro ¿Aquí a quién tenemos? Juan Briones, soy tecladista ¡Ay, mía! Tienes apellido de mueble ¿Y aquí a quién tenemos? Sergio Fernández, la guitarra de Acapulco Guerrero ¡Ay, las gallinas acá me están picando! ¿También de Acapulco? ¿Son familiares? Eh, amigos de hace años Amigos Como familiares Y hermanos ¿Aquí? ¡Cuñados! Hola, yo soy Octavio Y toco los teclados Y al grandote de allá, ¿de dónde es? Yo de Meritito, Michoacal Y le debo unos ochepos a este hombre ¡Aldo! ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Aldo, grandote, Aldo Y entonces todos ustedes son hermanos ¡Me falta el güero! ¡Me falta el güero! ¡Me falta el güero! Es que como ya nos conocimos Es que hace ratito ya platiqué mucho con él, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Casanova Y pues soy también una persona que me dieron la oportunidad de cantar aquí en Genesis Y vamos a echarle muchas ganas Mira, y esta es la gallina invitada aquí al Pal Norte Es mi rival porque soy novia del gallo güero Tienen una pregunta para ti A ver Martín ¿Eh? No, 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 no ¿Sí se vale aquí? Sí, a ver Sí No Que si te lo quiere secuestrar No, es que ya... ¿A quién? Tenía secuestrado hace rato a Martín ¿Ah, que yo me lo secuestré? Sí Pues órale Pues va, órale, ya estuvo ¡Vente, lo secuestras y yo lo... ¡Pateo! Ay, es que el gallo... ¡Pateo! Ay, yo creí que tú ibas a dar, tú ibas a dar la recompensa No, nomás le iba a dar una patada Y con esta patota que tengo, cállate la boca No, hombre, no, tú deja, yo te soy fiel, nomás déjame coquetear tantito con ellos Bueno, pues a ver, cuéntanos ¿Cuántos discos tienen? ¿Cuántos éxitos? ¿Quién me quiere platicar? ¿Quién es el que habla más? A ver A pesar que te cuente Martín, ya que lo tienes pegado Bueno, como comentaba hace un momento Aldo, ya tenemos... Bueno, el grupo tiene 16 discos, yo es el primer disco que grabo aquí en Genesis Y de hecho, es toda mi carrera, o sea, no he grabado ningún disco, es el primer disco que grabo Pero, sí, el grupo tiene 16 discos ya ¡No sudes, no sudes! Y robó cámara en el video, fíjate, el primer video que te hace Me pone nervioso, me pone nervioso No te pongas nervioso, hombre Tranquilo, tú relájate, no duele No te relajes tanto, porque yo no voy a relajar la nariz A que te toque ahorita con el gancho y conmigo, vas a ver, te vas a poner nervioso Oigan, ¿y videos? ¿Cuántos dijimos? Nada más hay un video de Genesis, que es Me ha dolido Es el que se ha promovido aquí, y que nos han ayudado todos ustedes a transmitir el video Bueno, pues, ¿qué tal era? Ahora nos vamos a quedar con dos enamorados del grupazo Industria del Amor Y a la de tres decimos ¡Una, dos, tres! MMC Producciones Presentó Presentó Francisco